Reina, bienvenido a Guatemala, te fuiste con muchos sueños, ilusiones para sacar adelante a tu familia, fue con mucho dolor, mucha tristeza, con mucho la garganta y lágrimas en los ojos Te damos la preferida a tu tierra, pero ya no regresaste, pero todos los que te conocimos, te acompañamos contigo, te recordaremos por siempre, siempre serás recordada, bienvenido a tu tierra, bienvenido a Guatemala